Bienvenidos una vez más en este momento en el cual pues los profesionales, personas de éxito comparten todas las experiencias y bueno ahora estamos con alguien pues para mí también muy especial porque tenemos mucho tiempo de conocernos y verlo ahora en el campo pues de trabajo realmente es de una gran satisfacción, estoy aquí con el arquitecto, el arquitecto Víctor pues muy conocido acá en la zona y también pues en diversos proyectos que ha ejecutado de diferentes tipos y bueno dentro de Forza que es la empresa pues que maneja diseño, construcción e innovación vamos a conocer pues toda aquella innovación como lo dice pues su eslogan y también pues aquellos proyectos que ha ejecutado, cuáles son aquellos servicios que se ofertan y cuáles son pues aquellas todas o más bien llamarlo así, productos le llamamos nosotros pero en el caso de ustedes son proyectos, servicios servicios y proyectos que también algunos clientes tienen en mente y que ustedes obviamente madurarlos, mejorarlos, acondicionar también ciertos espacios así es que estamos acá y muchas gracias bueno gracias por la oportunidad, pues Víctor Benjiva, Chalatenango desde el nacimiento pero pues aquí estamos queriendo empezar algo bien complicado porque generalmente lo profesional en el área acá en Chalatenango era para mí un reto, pues generalmente lo hacía en San Salvador que era estudiando, trabajando pero graduado, cuando me gradué de la nacional seguí trabajando en San Salvador porque sentía que era como el espacio más cómodo para mí pero a pesar de la comodidad que tenía, el tráfico de San Salvador, comienza a pasar factura, luego un par de cosas con la familia, como quiera cuidar a la mamá decía yo venir, cuidar a mi mamá en Chalaten, dedicarle tiempo es lo que menos hago ahora que nos hemos metido a trabajar pero estamos cerca y eso da el espacio para al menos tener mayor comunicación con ellos mis hijos están en San Salvador, ahora me toca correr para el otro lado siempre, pero como quiera me funciona porque hay muchas cosas que siempre es necesario traer de San Salvador para acondicionar y acomodar aquí en Chalatenango así que generalmente empecé con remodelaciones porque era como adecuar proyectos un poco complejos porque si hay que como saber llevar bien la idea para tener el final deseado del cliente pero poco a poco nos fuimos abriendo espacio desde el inicio, desde el diseño hasta llegar a la construcción generalmente a mi lo que más me ha gustado siempre es la construcción, entonces es bien complicado que el arquitecto construya pero eso en el país al menos en la región como que si se da ya fuera del país es más complicado si se dedica en el área del diseño y ahí acabó y solamente supervisar que se esté construyendo tal cual ya la parte de la ingeniería pero en el caso acá la misma necesidad nos lleva a aprender entonces la parte del trabajo la experiencia fue en campo entonces ya más lo de la universidad era como un complemento era como ir conociendo un poquito más y fue así como ya se comenzó aquí en Chalaten, poco a poco es bien complicado poderse hacer un espacio pero gracias a Dios la oportunidad se ha dado, la confianza se ha ido ganando porque como quiera no lo conocen a uno no sabe cómo va a ser que trabaja porque cualquiera de día no hace nada pero en realidad si se hace mucho o sea hay que acondicionar muchas cosas y saber dirigir en el caso a las áreas porque el problema más grande es que uno solo quiera hacer por ejemplo el albañil es bueno para su área pero es difícil que él pueda hacer un par de cosas más entonces para eso si es necesario tener a cada especialista en el área para poder tener el resultado deseado como le decía es decir que ustedes en la empresa tienen como todas, obviamente comienza la obra gris correcto comienza el proyecto, el cliente viene dependiendo del tipo de proyecto que tiene, solicita sus servicios, desde la idea primero se escucha como la necesidad, ok tengo esto quisiera o para que me funciona o cree que para apartamentos para vivir para que entonces ahí es como que uno le va buscando como la solución o la necesidad la solución sino que el potencial, el potencial del espacio que se tiene y el capital y la idea que pueda madurar porque por ejemplo pueda que sea para apartamentos pero si no va a haber alguien que esté con el mantenimiento si es bien complicado solo dejarlo ahí tirado entonces hay que dedicarle tiempo a eso hay que estar siempre pendiente por ejemplo de lo que el cliente vaya a solicitar en este caso las personas que van a llegar a alquilar entonces se empieza desde la idea de la necesidad del cliente luego vamos nosotros ya con parte del diseño y lo más duro el presupuesto entonces una de las cosas que se maneja es como ok se tiene idea de una casa macro de una completa pero solo alcanza para unos cuartos entonces siempre ir dejando como hacer las cosas por etapas o sea solamente el presupuesto alcanza para esto pero según el tiempo podemos ir como acondicionando pero ya ir dejando todo preparado porque después de estar demoliendo después de estar haciendo unas adecuaciones que son remiendos es más complicado y al final sale más caro porque hay que pagar desmontajes, demoliciones, todo ese error entonces esa es la pensada y al final se nos ha ido dando más lo de la construcción y poco a poco hemos ido agarrando espacio ¿Cuánto tiempo tienen ya de estar acá en Chalatenango? para Chalatenango empecé a trabajar aquí en Chalatenango los fines de semana que eran los fines de descanso que venía para acá pero me vine de lleno en el 2021 pasada la pandemia comencé, me fui una vez más a San Salvador porque dudé uno cuando descansa mucho tiempo porque tuve un accidente entonces estuve fuera de... no podía ni caminar entonces ya tenía como la duda de bueno me acuerdo o no me voy a acordar entonces era como aquella incertidumbre pero me fui un año para... bueno después de la pandemia cabal un año trabajé en San Salvador en un proyecto bastante grande y ahí entendí o sea que si daba entonces fue que tomé la decisión y comencé a trabajar acá poco a poco al principio era como que solamente un proyecto y era como todos los días ahí encima pero ya poco a poco era como ya comenzar solo a visitar a distribuir material y ver las necesidades o las sorpresas que se pueden encontrar a la hora de intervenir una remodelación que es lo más complicado bueno entonces Forza trabaja la parte de las remodelaciones y también pues el proyecto de la planta en conjunto desde el que usted tiene el diseño inclusive ven toda la parte estructural ven la parte pues obviamente de arquitectónica y los permisos casi que no hacíamos eso por más que para los proyectos de nosotros pero según la necesidad que se ha tenido de gente cercana es como que les hemos aportado o sea les hemos ayudado pero siempre tiene un costo entonces para que ellos puedan pagar sus impuestos y que no se tenga problemas que generalmente no se hace pero les hacemos ver que si es necesario para no tener ningún problema al momento de ejecución y eso es importante que ustedes dentro de los servicios pues vayan hay que respetar, hay que respetar todo entonces eso era como lo más alejado pero ya ahora sí también se está desarrollando y no nos gustaba diseñar para que se construyera otro porque el problema es que a veces durante el proceso o el cliente o el que construye quiere cambiar algunas cosas entonces es como que al final no me sirvió lo que me dibujaste porque dibujo lo que me diseñaste pero no es eso o sea hay que saber llevarlo entonces era como que por reclamos a futuro evitábamos solamente diseñar pero hemos encontrado personas que sí sabiéndoles explicar ellos cualquier cosa nos están haciendo cuestiones, preguntas para ver para ir aclarando algunos puntos de los planos y todo va marchando bien así que comienza desde la cotización, el diseño para luego pasar a la cotización, ya luego viene toda la parte de las etapas la etapa correcto, algunos casos ha sucedido también que es como para obtener un crédito un negocio que se quiere comenzar entonces empieza desde el diseño vamos luego con el desarrollo del presupuesto y con esto se aporta al cliente para que él presente y se demuestre que sí va a ser un crédito el que va a obtener entonces se ayuda con eso para que ya después ya teniendo el ok se pueda ejecutar y yo les aseguro que si usted desea invertir en la parte de bienes raíces, diseño, construcción o inclusive la parte de la innovación creo que la persona más idónea, ideal, yo lo puedo asegurar lo tenemos aquí enfrente y bueno estamos de hecho aquí en una obra en la cual pues también es el proyecto lo lleva acá el arquitecto y arquitecto para poderse comunicar con usted para algún tipo de servicio que quiera generalmente ahora ya solo por el número de teléfono ok no quedó mucho espacio para redes ok si se quiere trabajar en eso de la publicidad pero por la demanda que teníamos era como que si tiramos eso entonces vamos a empezar a tropezar ¿verdad? si pero si ya estamos viendo todo eso, cuestiones de registrarnos también ok no tener ningún, bueno hay proyectos que si lo requieren entonces era necesario eso desde su inicio si se hizo entonces el número de teléfono ok si se comparte si lo dejamos en pantalla si lo dijo pues también ahí lo colocamos 7887-7284 ok Víctor Mengíber para servirles y pues bueno dejamos entonces acá el teléfono en pantalla para que ustedes se puedan contactar con el arquitecto y desde luego cuando usted desee algo de su proyecto, diseño, habitacional, complejo si usted necesita inclusive desde un centro comercial, apartamento, reestructurar, renovar desde adquirir un hasta adquirir inclusive una propiedad pueden para que usted vea la factibilidad porque inclusive le puedo asegurar que si él le dice mire yo quiero la posición del sol en la mañana del lado de la ventana para que los pajaritos me lleguen a cantar correcto hasta inclusive respeta el tipo de topografía, le asesora con lo mejor y desde luego pues acá lo tenemos ya en Chalatenango y bueno cualquier parte del país se pueden desplazar si también fuera de Chalate pero ahorita lo más grueso digamos como por donde se comenzó desde acá pero ya hemos empezado a salir y como no se que tienen el ombligo correcto correcto pero si siempre hay gente que es de acá que tiene sus propiedades afuera y que las quiere trabajar entonces por eso no hay ningún problema nos vamos nos vamos para todo terreno toca sí todo terreno toca tener la gente en el proyecto entonces lo único que se va buscando es como donde alquilar donde poder ellos si porque ustedes cuentan con todo el equipo es correcto todo el equipo dependiendo de la necesidad de la etapa del proyecto se empieza a mover la gente correcto entonces ya se puede llevar el primer grupo comienza y posterior a esto se empieza a movilizar según el avance del proyecto ok algo más que podamos agregar no solamente solo él solo él de verdad muchas gracias gracias a usted la oportunidad gracias a usted y bueno pues se pueden contactar ahí con el arquitecto y desde luego pues la mejor inversión recuerde para su diseño estructural hay que pensarlo y lo mejor es saberlo invertir para después no estar haciendo ahí ciertas modificaciones que al final de cuentas le va a salir como dicen lo barato sale caro así que mejor desde la primera así que bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima por favor compartan se suscriben y saludos gracias y y